hola qué tal chico me olvido de que vamos a hacer esta semana en esta semana vamos a trabajar con el emboss el polvo de relieve o polvo realce este polvo como podemos ver consiste en un polvo en el cual trabajamos con ya sea con un lapicero de realce o un sello de un estampador de sellos para crear efectos 3d sobre nuestros materiales para estos necesitamos el polvo un marcador de realce o de relieve el estampado de sellos un sello una pistola de calor y el soporte del material vamos a ver el proceso utilizando una silueta m4 para realizar el trazado y utilizando la base de sellos para ver qué te ha resultado bien vamos a ver el proceso bien en el siguiente hueso vamos a trabajar con el adaptador de bolígrafos si estás trabajando con el adaptador de la silueta m4 puedes colocarlo directamente sin utilizar esto pero como hemos estado utilizando la silueta m3 debemos de colocar el marcador primero en este adaptador para después colocarlo en la base que se coloca en la marca como ya sabes este tipo de adaptadores cuenta con tres tamaños l m y small debemos de utilizar el adaptador que más convenga según la piedra que debemos utilizar colocamos el adaptador lo roscamos y luego colocamos sobre nuestro adaptador de sellos cama 4 bien ahora lo colocamos en la entrada número 1 bien ahora debemos de configurar nuestro software con la herramienta trazada puede ver más de este proceso en nuestro taller de silueta cameo bien terminado el proceso aquí podemos ver los dos trazados ahora vamos a apagar la máquina y proceder a hacer el trazado manual y utilizando nuestra estampadora de sellos Bien, ahora como siguiente parte del proceso, vamos a realizar un trazado de forma manual. Vamos a hacer un molde. Vamos a hacer un molde. Ya que tenemos el polvo adherido sobre la tinta, vamos a proceder a darle calor con nuestra pistola. A ver qué tal reacciona el polvo. Bien, y aquí podemos ver qué tal resultado con el polvo. Aquí tenemos estos con el sello y estos fueron escritos con el bolígrafo. Aquí podemos ver, esto fue una de las primeras pruebas que hicimos con la silueta. Parece que el trazado estaba muy grueso. Pero aquí, ya que al final es un poco más el trazado, podemos ver cómo se ve el nombre perfectamente. Voy a cerrar un poco más para ver si se puede ver el relieve que dio el polvo sobre el material. Se puede ver. Bien, este polvo cuenta con una gran variedad de colores y acabados. Lo que nos permite darle un toque a nuestros trabajos de embossing y de manualidades. Nada, esperamos que te haya gustado este breve tutorial. Recuerda suscribirte, darle like y nos vemos en un próximo.